Música Guillermo Ríos es el director de investigación y desarrollo, el director de tecnología de Atlantic Copper, y antes de tener este puesto ha sido senior metallurgist en Atlantic Copper también ha estado de profesor asistente en la Universidad de Huelga, ha trabajado como ingeniero de desarrollo de proceso en SADIN, en Oviedo, y también ha sido profesor asistente en la Universidad de Oviedo y en la Universidad de Burgos. Él es doctor ingeniero químico en 1998 por la Universidad de Oviedo. Y la experiencia actual en Atlantic Copper es no solo el desarrollo y la tecnología, sino llevar en marcha todos los proyectos de investigación que se están realizando para mejorar la planta. Entonces, sin más, os dejo con Guillermo. Se me oye bien, que no estoy acostumbrado a estas cosas. Bueno, pues, el título es lo suficientemente ambiguo, o no. Bueno, lo digo porque a estas alturas de este curso ya habéis tenido ponentes de bastante nivel, también de mi empresa, que os han explicado aspectos de mi empresa, de nuestro proceso, de lo que hacemos, también de otras empresas, que os han explicado cosas relativamente innovadoras dentro de esas empresas. Y claro, cuando uno se encuentra con un título como este de gestión de la innovación, realmente uno siempre se pregunta sobre qué tiene que hablar. Y uno tiene que hablar de cómo se gestiona la innovación. Y eso es otra historia. Entonces, lo que voy a intentar explicaros hoy son mis reflexiones a las que uno se enfrenta cuando, de la noche a la mañana, como me pasa a mí, pues, deja de ser el que más sabe de un área de proceso. Bueno, perdonadme lo del que más sabe. Ha sido un poco prepotente. Pero, bueno, yo venía de la parte del refino electrolítico y se encuentra con que tiene que hacer esto de gestionar la innovación. ¿Vale? Pero, bueno, voy a intentar... Esto, muchas de las cosas que veis aquí, son reflexiones personales mías. O sea, que no... Y en algún momento, si veis que la charla se pone un poco filosófica, pues, me paráis o si veis que me pongo así un poquito preguntón, también. ¿Vale? Quería empezar haciendo también otra pequeña reivindicación, que la hago todos los años, lo digo para vosotros dos, que sí. La voy a volver a hacer. En estos tiempos que corren, ¿no? Uy, me voy a tener que alejar de ahí, ¿no? Que se acopla. En estos tiempos que corren, donde uno siempre asocia la innovación, pues, a las aplicaciones del teléfono, o a cualquier otra cosa con la que se nos pueda sorprender, siempre tendemos a asociar, digo, lo que es la población en general, la actividad industrial, sobre todo en un sector como el nuestro, me vais a permitir que sea un poquito cruel. Bueno, países en vías de desarrollo, contaminación, sector anticuado, ¿no? como si esto de la metalurgia no fuera con nosotros, y es mentira. La metalurgia siempre ha estado ahí. Siempre ha estado ahí y siempre va a estar. Y esta es la base del desarrollo. ¿De acuerdo? Sí, la de hierro, la de industrial, la de la información, todo lo que queráis. Y nosotros, fijaros, ¿no? Esto lo habéis visto muchas veces, ¿no? Los famosos ocho metales de la antigüedad, con los que funcionaba el mundo, y de repente eso se ha disparado, y ahora tenemos, vamos, pues, 70 metales y miles de aleaciones. Pero esos 70 metales y esas miles de aleaciones son las que van ligadas a nuestro desarrollo. Y el desarrollo ha sido el que ha hecho posible también la extracción de esos nuevos metales, ¿no? Es decir, metalurgia y desarrollo tecnológico siempre han ido de la mano. Es decir, la producción de coq permitió el desarrollo de hornos mayores. ¿Creéis que se podría hacer un horno alto si no tuviésemos el coq? No. El convertidor Bessemer nos permitió la producción masiva del acero. ¿Qué sería del mundo si no tuviésemos una producción masificada de acero? El descubrimiento de la electricidad. Toda la metrológica, la metrológica del cobre y el aluminio. ¿A alguien se le ocurre pensar cómo serían los vuelos o la aviación sin el aluminio? No. Descubrimiento de la energía nuclear. Curiosamente, el descubrimiento de la energía nuclear estuvo ligada a toda la metalurgia del uranio y fruto de la metalurgia del uranio se desarrolló toda la tecnología de extracción con sorbentes que se aplica ahora en la minería del cobre. Descubrimiento de los semiconductores, toda la industria electrónica. Vamos de la mano. Luego, sí, no somos en absoluto algo que sea prescindible. Es más, quizás, y como habéis visto otros ponentes, nuestra obligación, y ahora es ese debate que hemos tenido José Luis durante la comida, es que nosotros, también como industria, nos tenemos que transformar. Ese famoso concepto de la industria 4.0 que, bueno, yo creo que puede dar para esta charla otra y otra más hasta que nos pongamos todos de acuerdo en qué es. ¿Vale? Pero bueno, que está ahí. Y otra pregunta que prometo que si alguno, ya que veo que me encuentro con caras que vienen una y otra vez, si alguno viene el año que viene la cambiaré, pero la cambiaré porque los protagonistas han cambiado, o sea, ya no serán tan actuales, pero el mensaje para mí sigue siendo exactamente el mismo. Siempre digo yo que si alguno sabe quiénes son estos dos. Yo tampoco, eso es lo más divertido de todo. Yo ya no me acuerdo de los nombres, pero sí se me acuerdo de quién eran, porque eran las dos personas responsables del equipo de ingeniería de estos dos. Y estos dos, por lo menos, sí me acuerdo. Y la historia de estos dos ha sido totalmente distinta, pero precisamente en la charla de hoy me sirve todo lo que ha ocurrido con estos dos como epílogo de lo que puede pasar a una compañía. Porque, claro, ¿cómo ha terminado el de la derecha? Ha ganado, ¿no? ¿Qué ha hecho el de la izquierda? Ha abandonado. No es que haya perdido, es que directamente ha abandonado el negocio. Y para mí, la Fórmula 1 siempre ha representado el mejor ejemplo de cómo es una compañía, cómo es todo un equipo. ¿Vale? Y sí, yo veo nuestra fundición como eso, como unos pilotos que son los operadores que están llevando la fábrica al día a día, como un equipo de planificación que son como esos que te están llevando la estrategia de la carrera desde el panel y así están nuestros planificadores planificando la planificación. Perdonadme la redundancia, pero son aquellos que te dicen van a llegar estos concentrados, tenemos que procesarlos de esta manera y vamos a sacar esta producción de cobre o de ácido sulfúrico. la estrategia de cómo hacer esa producción del modo más práctico posible, es decir, del modo más económico, porque hay que saber operar. Es lo mismo que conducir un coche. Sí, la parte de tecnología, de innovación, buscando nuevos desarrollos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues sí, Fernando Alonso era un excelente operador. Y a lo mejor el amigo Hamilton pues no era tan buen operador. Pero para mí el ejemplo es perfecto. Como alguien que puede ser muy bueno, como compañías que son muy buenas en lo suyo y pierden la referencia del entorno, acaban fuera del mercado. ¿Por qué no? No evolucionan, porque no se adaptan. O como le pasaba al amigo Fernando Alonso, que su gran otro amigo, os acordáis, el periodista Lobato, cuando uno ya veía las carreras decadentes de fuera del Alonso ya que el hombre iba ahí al final y el Lobato decía vuelta personal de Alonso. Y dice, esto es fantástico, te puedes quedar solo dando vueltas en la pista, pero al final estás fuera. Pues hay muchas empresas que eran las mejores en lo suyo y están fuera. Kodak, todas las que queráis. ¿Vale? Dicho esto, para un poco remarcar la importancia de esto de que hay que estar vivos y moverse, y el año que viene me buscaré otro ejemplo, porque llegará un año y dirán, ¿y este quién era? Ah, el que corría. Pues ya lo sé, alguno habrá seguro. O me buscaré otro más más dinámico. ¿Cómo vamos a hablar hoy? Pues mirad, voy a hacer una pequeña introducción que es lo que he hecho ya y ahora vamos a hablar de qué es el concepto de innovación. Si alguno me lo dice antes, pues me hace un favor. ¿Qué es esto de la gestión de la innovación? ¿Qué suele implicar una serie de acciones como un plan estratégico que hay que ejecutar? ¿Qué papel juega la administración también en todo esto? ¿Nuestra experiencia? Y algunas reflexión. Bueno, la introducción es ¿qué hacemos nosotros? Y alguno dirá, ¿otra vez? Sí, otra vez, pero por lo menos es el corto, simplemente para que me entendáis de qué voy a hablar o qué es lo que me preocupa. Sí, cogemos concentro de cobre con un poquito de chatarra, lo metemos en la fundición, sacamos un ácido sulfúrico, un silicato de hierro, unos ánodos que nos sobran, un cátodo que vendemos y unos metales preciosos en los rodos anóricos que salen de la refinería. ¿Vale? Eso es lo que he llevado. Bueno, está mal. ¿Y esto sirve para algo? Entonces yo vengo para acá y digo, ¿y cómo es mi negocio? Porque las empresas ¿para qué están? Muy bien. ¡Hala! Ya tienes la beca. Las empresas están para ganar dinero. Yo me acuerdo cuando yo empecé a trabajar pues tendría uno o dos años más que vosotros. Era una empresa pequeña y uno sale pues con un poquito de inocencia. Se me acercó el dueño a la empresa y lo primero que me dijo es una empresa no es una entidad filantrópica. Por lo mismo. Entonces esto es un negocio y tenemos que ganar dinero, ¿no? ¿Os han explicado ya cómo es nuestro negocio? Seguro. ¿Sí, no? Vale. Pero seguro que os lo han explicado de un modo tremendamente detallado. De todos modos a modo de repaso de las cosas que nos preocupan vamos a hacerlo. Mirad, esto es aquí. Nosotros ¿qué hacemos? Compramos el cobre. ¿Os acordáis, no? Y lo pago. Imaginaros mi millón de toneladas 28% 1.600 millones. Venga. Lo meto en mi fundición saco mi cátodo y lo vendo. Como hago operaciones de cobertura que os habrán contado ya, ¿no? Para no especular yo lo tengo que vender al mismo precio. Y dices tú ¡Joder! ¿Qué negocio? Lo compro y lo vendo al mismo precio. Ves ingresos el descuento del minero y la prima del cátodo. ¿Vale? Yo no diré ¡Joder! Compras por 1.600 millones vendes por 1.600 millones eso es mucho dinero, ¿no? Si me ves dinero muevo como el que más. Y el problema de eso es que eso me genera unas necesidades financieras tremendas. Hay quien dice que el dinero es la sangre de las empresas. Y así es. Pero no me voy a enrollar con esa otra parte. Total, que esto fantástico. Y esto es mucho o poco. Para nosotros poco. Esta de figurita que seguro que os han puesto lo que os viene a decir es ¿cuánto le queda del valor del cobre a los transformadores del cobre? Pues mira, lo comparamos y decimos nosotros un 10% del valor del cobre es lo que hay que repartirse. Pero hay que repartírselo aquí abajo. ¿Vale? Sería el TC, el RC más lo que se llevan algunos transformadores. Y estos TC, RCs ¿de qué dependen? ¿No? Mirad, ¿sabéis lo que os digo? No lo sé. Debe ser mi incultura. No, aquí habla algún venido, algún comercial os habrá dicho el TC, el RC, que si sube el cobre, que si baja el cobre. Mirad, yo lo único que sé es que los TC, CS, RCs son los mismos para todos. Básicamente. Aquí se reúnen los grandes fundiciones con las grandes empresas mineras, los chinos, los japoneses, nuestros dueños, que son los mineros, y dicen este año los TC, CS, RCs son estos, plus. Con lo cual, el resto de fundiciones comerciales, los alemanes, que tienen un peso, nosotros, nos encontramos con los TC, CS, RCs. Pero me da igual, son los mismos para todos. Luego, yo compito con mi gente, compito con otras fundiciones en igualdad de condiciones de ingresos. Básicamente. Luego, ¿en qué competimos para sobrevivir en costes? Y alguno dirá, costes. Una cuentecita de la vieja. Porque, ¿para qué están las empresas? Mira, yo te veo espabilado, ¿para qué están las empresas? A generar dinero. Pero dilo con contundencia. Vamos a hacer los números. En centavos por libra, que es una cifra así que desorientaban tante. Porque de centavos por libra, joder, la libra, ¿cuánto era la libra? ¿0,24? No sé qué. Déjalo, no voy a traducirla ya. Tengo mis TCSRCs, 18,23 centavos por libra de cobre. El ácido, que lo vendo y viene a equivaler a 2,4 centavos por libra de cobre. Lo que saco por la venta de los lodos sonódicos por los metales preciosos, 1,2. La recuperación. ¿Qué es eso de la recuperación? Hombre, el minero, cuando me vende el cobre, como os han contado, asume que va a haber alguna pérdida metalúrgica. Con lo cual, yo no suelo pagarle todo. Hombre, si lo hago muy bien y mi recuperación metalúrgica es mayor que lo que el minero cree que va a ser, me lo quedo yo. Pero no es mucho, viene a ser como 2,3 centavos por libra y la prima del cátodo. Es decir, el total de ingresos es 25,35. ¿Y los costes? Pues aquí está. Mis costes de operación, en lo que compito, la financiación del circulante, que es todo ese cobre que he comprado y metales preciosos que he comprado y que todavía no he vendido y que lo tengo que financiar. Hombre, las inversiones, es decir, la amortización de la planta es necesaria, una partidita de gastos generales, con lo cual, 27,36. En lo cual uno dice ¡Buf! Pues eso, ¡Buf! Es decir, estamos en una situación bastante complicada y competimos aquí. En ser cada vez más eficientes, en tratar de rebajar nuestros costes. Factores clave, sostenibilidad de las operaciones, actividad intensiva, asegurar la recuperación metalúrgica, eso es decir, vamos por lo menos a que el cobre que he comprado no lo pierdo y se recupero más mejor y a reducir los costes. Hola. ¿Qué es eso de la sostenibilidad de las operaciones? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y si puedo que hacerlas menos contaminantes? Vale, sí. Exacto. Mira, la sostenibilidad de las operaciones para mí es eso. menos contaminantes. Yo me quedo con ser un vecino respetable. El mundo ha cambiado, no os quiero ni contar. Y una cosa muy curiosa es que cuando a mí me tocó esto de la tecnología, yo no sabía que el medio ambiente iba a llevar tanta tecnología. Y os puedo asegurar que sí. Yo luego lo voy a intentar explicar. Pero es clave. Porque si no, nos echan. Oye, ¿y esto de la actividad intensiva es la disponibilidad de la instalación? Ahora ya, oye, el tío este pregunta tú. Empecéis todo así. Y yo estaba ahí, que lo sé. Mira tú, que me has mirado. ¿Qué es eso de la actividad intensiva? Te está como escribiendo. Yo te pregunto luego. ¿Qué es la actividad intensiva? No sabes qué es la actividad intensiva, pero se va intensa, ¿no? Vale. Mirad, hay una cosa muy importante. A ver, venga, sí, que veo con ganas. Venga, que si eso lo sé yo. Venga, ¿qué? No es el mayor tiempo que puede estar disponible en la instalación para todo el tiempo. Ahí está. Exacto. ¿Por qué? Porque mi estructura de costes, desgraciadamente, tengo un porcentaje de costes fijos enorme. Y sí, yo estoy para sacar dinero y mi margen es por tonelada tratada. Y es la disponibilidad de la instalación. La tengo que estrujar. Y fijaos que me refiero simplemente a que compito y reflejo el coste unitario. Muchas veces se puede tratar de competir en base a aumentar tu capacidad de producir. Cuanto más, aumento más, aumento más, pero llega un límite en que ya ni tampoco con eso. Entonces, nuestra clave es utilización de la planta. Muy bien. Bueno, reducir los costes es lo que es. Bueno, pues eso es lo que nos concierne para poder seguir ahí. Y uno dirá, bueno, pues vaya. Pues habrá que esforzarse en esto porque estamos todos esforzándonos en eso, todos los competidores a la vez. ¿Y qué es la innovación? Antes de que te muevas a escribir, es innovar. Bueno, yo pienso que innovar es buscar, realizar o hacer las cosas de una manera más efectiva. Bueno, no está mal. No está mal. Me gusta. Yo no sé. Yo cuando me puse a reflexionar, lo que hice fue me fui al diccionario de la Real Academia y te salen unas cosas rarísimas. Mudar o alterar algo introduciendo novedades. ¿Vale? La OCDE. Puesta en marcha en el mercado de nuevos o mejorados productos, no sé qué. Explotación de una idea. El Instituto de la Tecnología. Aplicar de forma efectiva crea un rollo. Y al final me encontré con una que era anónima pero que me la ha quedado porque me ha gustado. Y creo que refleja bastante bien y al final nos ha ayudado a comprendernos a nosotros mismos. Digo, a la gente que nos dedicamos a esto que al final somos toda la empresa. Hay quien dice que innovar es aplicar conocimiento para generar dinero. y la investigación es aplicar dinero para generar conocimiento. Y la clave ¿cuál es? El conocimiento. Eso va a ser lo más importante. ¿Vale? Es decir, la innovación es la herramienta que mueve a las empresas y al mundo. Y ha estado siempre ahí. Otros años me dedico un ratito a hablar de las olas tecnológicas y todo esto pero esto al final no es nada más que deciros que el mundo se mueve porque de repente llega uno y descubre algo y lo cambia todo. Y llega otro y lo cambia todo. Y llega otro y lo cambia todo. Es decir, siempre que estás muy tranquilo viene otro y resulta que descubre algo y te cambia todo el mercado. El otro día escuché una reflexión muy interesante. Oye, esto de los taxis a mí me suena muy raro y la reflexión que escuché es esto es como si en un momento dado pues alguien que está en un gremio en un sector viene otro con una tecnología y una manera de hacer mejor las cosas y lo que pide es en vez de ponerse las pilas y mejorar para competir lo que pide es no, 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 no. Prohíbelo. Y me quedé con esa reflexión. Yo no voy a entrar a ver el debate del taxi sí, taxi no, 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 no. pero me quedé con esa reflexión de cómo muchas veces la tecnología viene de la tecnología y nos lo cambia todo y nos obliga a esmerarnos o si no a casa como Fernando. y los taxistas están en esa disminutiva. Ha sido la tecnología y lo harán y lo harán mejor y harán las aplicaciones de los teléfonos y ya has estado escuchando que están garantizando el precio por carrera y llegará un momento en el que uno se montará en un taxi y parecerá hasta un sitio civilizado porque aquí en Menda todavía no he usado nunca Uber y estas cosas, yo no, yo siempre he usado taxi no sé por qué, en casa del alero cuchara de palo, pero yo reconozco que había veces que te montabas en algunos taxis y el juego de macho el tío con la radio cuando no olía rayos, es decir, y una vez me monté en uno de Uber precisamente en una huelga de taxis, fíjate las paradojas del destino chico. Entonces, hay que adaptarse. Hay que ver, el amigo Chumpeter y Condriatev y aquí hablando de los taxis, pero el concepto es el mismo, en la innovación, los cambios tecnológicos mueven el mundo y nos obligan a todos a cambiar. ¿Qué tipos de innovación? En tecnología, es decir, generar nuevas tecnologías y ponerlas en el mercado y cambiarlo y luego la innovación tecnológica que no es generar esas tecnologías sino incorporarlas tú en tu actividad, en el día a día, que es un poco lo que han hecho los de Uber o lo que hacemos nosotros. Es decir, hay gente que hace las tecnologías, otros que utilizan esas tecnologías para innovar en su proceso. Y luego, más aún, innovación en la gestión. Es decir, yo de repente me planteo sin incorporar tecnologías por qué no hago las cosas de manera diferente a nivel comercial, etc. Y luego sí, estamos sin gestionar la innovación para innovar la gestión. Al final, sí, bueno, esto es como un rabadillo, pero hay que gestionar la innovación. Pero yo sigo donde le vueltas, ¿no? Y esto de la gestión, ¿qué es eso de gestionar? ¿A quién le cae? Algo de repente lo voy a preguntar a ti. Tú, venga, ¿qué es gestionar? ¿Será manejar de forma eficiente los recursos humanos y el capital para llegar a quien deseaba? Genial. Me lo anoto, pero es eso. Eso es gestionar. No, pena, porque yo me acuerdo hace años, ¿no? Pues hablando con uno y tal, no, no, yo ya estoy en un puesto de gestión. Y tú le decías lo del puesto de gestión que me decías que yo ya mando, tío, a mí no me mandes a hacer nada, que yo, gestionar, tú hazme esto, pero no, es eso. Es decir, ¿qué es gestionar? Hombre, la RAE, perdonadme, me quedo con la tuya, más fácil de entender. Utilizar los recuerdos, esta me gusta más, utilizar los recursos de acuerdo a una estrategia para alcanzar un objetivo. Recursos es lo que he dicho tú, pero es muy importante, un objetivo. Es decir, tenemos que marcarnos un objetivo, hay que hacer las cosas con un fin, es decir, nosotros siempre hablamos de esto de la rueda de Eming, que estaréis hartos de verla, que es donde nosotros pues siempre tenemos una primera parte de planificar, tenemos un objetivo, queremos hacer algo, y cuando planificamos, siempre se responde a una serie de preguntas que están muy relacionadas con la gestión, que es lo que se habla, que esto viene del periodismo, ¿no? Del famoso exámetro de Quintiliano, de qué, quién, que es el líder de un proyecto, cómo, el método que vamos a aplicar, cuándo, cuánto, que son los resultados, los recursos, los resultados, dónde, que sería el alcance de mi acción, por qué, por qué lo hago, la justificación y para qué. Y, pues, perdonadme, eléctricamente, planificar es muy importante, llevarlo a cabo, chequear que se ha hecho bien, y si no se ha hecho bien, volver a ajustar y volvemos a planificar. Mejor a continuar. Pero si os dais cuenta, aquí lo importante es tener un plan. ¿Y por qué? Porque en esta vida es muy importante saber dónde está uno. Yo una vez escuché a uno, lo importante en esta vida es saber el lugar que ocupa en el universo. ¡Ay tú, cómo está este! Pues es verdad. Es verdad. Tiene uno que tiene que saber el lugar que ocupa en el universo y saber a lo que se dedica y lo que es. Y a las empresas les pasa lo mismo. Y hay empresas que se creen que son lo que no son o se dedican a hacer cosas que no tienen que hacer y se van a garete. Pero lo importante es tener un buen plan estratégico. Y eso normalmente radica de eso, de saber dónde estás y lo que se te puede venir encima y actuar. ¿Qué es esto del plan estratégico? Mirad, ¿qué es la planificación estratégica? No pregunto más que si no, no acabo ahí. Y además, ¡uf! ¡Madre mía! Evaluación sistemática de un negocio definiendo los objetivos a largo plazo, identificando metas, desarrollando estrategias para alcanzar dichos objetivos y logrando, localizando recursos para llevar a cabo dichas estrategias. Podría haberlo dicho de un modo más pomposo, pero es que este me he cansado. Yo me quedo con esto. Un dibujito así, muy tontorrón. Mirad. Importante saber dónde estoy. Lo siguiente. Tener muy claro a dónde quiero llegar. Es decir que oye, yo estoy aquí pero tengo que cambiar. Tengo que ser la compañía con el menor coste unitario de cobre. Perfecto. Quiero ser la compañía energéticamente más eficiente. Perfecto. Quiero ser la compañía con las mayores emisiones menores emisiones unitarias de CO2. Perfecto. Tengo una visión. Yo un camino que tengo que recorrer con unos objetivos que se van midiendo. Es decir, ¿vale? Y la estrategia, el plan, es el camino para llegar allí. Sí, luego hay otras muchas más cosas que pesan. Los valores de la empresa, la cultura de la empresa, que esas cosas ahora no las entenderéis, pero cuando tengáis unos años, esto ahora parezco un padre, ¿no? Esto de, cuando seas padre ya comerás huevos, ¿no? Pero yo se voy dando cuenta de que esas cosas existen y pesan. Con la misión, ¿para qué saber? ¿Para qué está uno? ¿Para qué te dedicas? Yo a fundir cobre, pues ya está. No te vuelvas más jara, produzco cobre. No me dedico a plantar naranjos. ¿Cómo sabe uno el lugar que ocupa en el universo y lo que se le viene encima? Pues hay muchas herramientas. Pongo como ejemplo el DAFO, el famoso análisis de defectos, fortalezas, oportunidades y amenazas, que ya sabéis todo lo que es porque lo habéis dado en clase. Pues aquí uno hace su examen y fruto de esto dice tú, puch, para allá. La visión. Y hay que planificar. Hay que ver cómo hacemos el camino. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Os acordáis? ¿Qué podemos hacer? ¿Os acordáis? Mi negocio, mi negocio es ruinoso, entre comillas, pero desde luego no es muy bollante y la única, tengo muy pocas opciones, ¿os acordáis? Utilización de la planta, o COPE, los costes de operación, sostenibilidad. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para mejorar? Y uno dice, ¿me especializo? ¿En qué? Si todo el mundo hago cobre como mis competidores. ¿Me diferencio frente a precio? Mmm, chungo, porque los TCSRC son los mismos para todos y la prima de cátodo pocos margen de negociación hay ahí. ¿Selección de canales? Ah, ¿que es que ahora voy a vender el cátodo de cobre por internet? Me parece a mí que no. Esto sigue siendo lo mismo. La calidad del producto, pero si todos vendemos el high grade que está registrado en la bolsa de metales, le pongo un lazo. No, no. ¿Liderar con tecnológico? Me lo anoto. ¿Liderar con costes? Me lo anoto. ¿Política de precios? No he visto yo a nuestros vendedores de cátodos haciendo rebajas para vender más, eh. ¿Liderar con política de servicios? Un día me dio a mí por reflexionar y dije ah, pues somos una empresa de servicios. Mentira. Pero podría concebirse que esto de coger el cobre del minero y convertírselo en cobre metálico es un servicio. Pero déjalo, porque el problema es que se lo he comprado. En cuanto se lo he comprado ya no es un servicio. Sigo. Liderar con medio ambiente. Eso es una obligación. Mantener los estándares de seguridad. Eso es otra obligación. ¿Vale? Entonces, sabiendo un poco las posibilidades que tengo, tenemos que ver hacia dónde queremos llevar la empresa. Nuestra visión, nuestro plan. Pero no tenemos mucho, eh. Liderando tecnológico, hacer las cosas del modo más eficiente y costes. Establecemos la visión y la estrategia. Y aquí, bueno, pues nosotros lo que tenemos establecido son estas líneas de actuación que creemos que son prioritarias. Os les pongo como ejemplo. Hemos hablado o la charla se supone que es gestión de la innovación en la industria meteorológica. Perdonadme, yo me he llevado a las comisadina. Evidentemente, problemáticas muy parecidas las puede tener la industria del acero, aunque es mucho más de mayor volumen o el aluminio o la del zinc, ¿vale? Parecida. La del zinc quizás más parecida a nosotros. Sostenibilidad de las operaciones, control de las emisiones atmosféricas, minimizar nuestros efluentes, llegar a un vertido cero, minimizar la generación de residuos peligrosos, la eficiencia en nuestros procesos productivos, recuperación de metales, la gestión de la energía, que la semana que viene vais a tener una charla más que interesante. Y, pues, evidentemente, por una de las personas más inteligentes de la empresa. Los costes de operación que están relacionados con la gestión energética y la capacidad de producción que tiene que ver con que si puedo aumentar el tamaño de mi planta que ya ha complicado con pequeñas ampliaciones marginales o la disponibilidad de la misma. Es decir, que la gente de mantenimiento esté al loro. Aprovechar nuevas oportunidades de negocio, recuperación de níquel, telurio, selenio, valorizar de nombre y proceso que están ahí y me pueden dar un dinero. ¿Por qué? Porque hay veces que podemos pensar que el concentrado es como el gorrino. Ahora me resulta que fabrico jamones. Pero has comprado el cerdo tú. Ah, mira, tiene níquel. Ah, un poquito de dinero. ¿Tiene selenio? Ah, pues, mira, teluro. Coño, el teluro fue una cosa muy graciosa. Lo cuento. Cuando lo del teluro, nosotros producimos teluro, aquí hemos tenido debate. Lo voy a decir bien, telururo de dicobre. Después de años diciendo telururo de cobre, es telururo de dicobre de acuerdo con el RIC. Bueno, pues nosotros teníamos un pequeño problema en la refinería de cobre electrolítico y nos dimos cuenta de que es que el teluro es un veneno para la calidad del cobre católico. No voy a entrar hoy en detalles tecnológicos ni así, no. Pero había que montar una planta de eliminación del teluro del electrolito de cobre, una planta de cementación. Cogemos, montamos nuestra plantita, cementamos el teluro sobre virutas de cobre y obtenemos un producto que se llama telururo de dicobre. Cuando hacemos la planta hay que justificar la inversión, pues se me ocurrió mirar y oye, pues mira tú que salen 25 toneladas de una cosa que tiene un 50% del teluro y a 30.000 dólares que vale el teluro, pues lo podemos meter, ¿no? y digo, ah, bueno, ponlo así, pero ojo, que esto es una inversión para asegurar la calidad de mi producto. Bueno, no es un problema. A ver, 20, pues con los años me empiezan a llamar los de Comercial de Madrid. Oye, ¿cuánto daba la planta? 25 toneladas. Sí, pero no da más. No, no da más. Pero es que no hay más. Vale, vale, vale. Da poco. Oye, ¿entonces cuánto da? 25. Oye, ¿y puede dar más teluro del 50%? No, porque sale teluro de cobre y sale lo que sale. La química es la química. Vale, vale, vale. Y un día me dicen, oye, ¿sabes a cuánto está el teluro? No, es que está a 300.000 dólares la tonelada. Coño. Mirad, eso es oportunidades de mercado. ¿Qué estaba pasando en el sector de los paneles solares? Estaba disparatado. Estaba la producción a tope. Ahora ha vuelto a bajar, ha caído. Pero bueno, oportunidad de negocio. Hoy hemos discutido en la comiendo la diferencia entre la empresa y negocio. Hay gente que está en el mundo de los negocios. Esa es una actividad en medio corto plazo. Una empresa tiene una vocación de permanencia para hacer negocios, pero de permanencia con una misión. yo hago cobre. ¿Vale? Bueno, sigo. Flexibilidad para tratar distintas materias primas. Por supuesto que sí. Distintos tipos de concentrados y, ¿por qué no? De chatarra de cobre. Tengo ahí una mina urbana, ¿eh? ¿Os acordáis de lo que os contó nuestro director general, Miguel? Ahí está, la mina urbana. Estas son nuestras líneas de actuación. En esto nos estamos moviendo. ¿Y cómo hacemos esto? Con una estrategia. Una estrategia de tres, cuatro años que parte todo siempre de la visión, el análisis de abajo, establecer objetivos, objetivos y un plan de implantación que se hace en base a proyectos, proyectos de la estrategia. ¿Vale? ¿Y cómo lo ejecutamos? ¿Cómo hacemos la innovación? ¿O este plan? ¿O cómo se innova? Uno dirá, pues no sé, innovando, ¿no? ¿Cómo caminas? ¿Caminando? No sé. La verdad es que cuando yo me planteé esta pregunta tuve que volver a hacerme una serie de preguntas a mí mismo, ¿no? Y yo me quedo con lo mismo. La clave de la innovación es el conocimiento interno o externo. Es decir, necesito ese conocimiento para que luego con ese conocimiento y recursos pueda innovar. Entonces, conocimiento es la clave para innovar. El interno, un sólido conocimiento de los fundamentos de nuestros procesos. Es decir, conocerme a mí mismo y hacer un seguimiento de mis indicadores de procesos. Es decir, cómo estoy. porque si yo que soy fantástico y maravilloso pero no me doy cuenta de que tengo una enfermedad tremenda, me voy al hoyo. ¿Vale? Es decir, control de procesos. Y externo, que genero en base a proyectos de I más D con universidades, empresas de bases tecnológicas y, como no, una vigilancia tecnológica sabiendo lo que hacen mis competidores, lo que me cuentan los proveedores, etc. Pero es ese conocimiento el que me tiene que permitir a mí innovar. ¿Cómo gestionamos ese conocimiento? Pues mirad, el interno con el grupo de metalurgia de control de procesos, el externo con el grupo de I más D que se encarga de hacer lo que es la parte de proyectos de I más D con universidades y un grupo de tecnología que también hace algo de vigilancia tecnológica a buscar qué tecnologías hay en el mercado. Todos hacen vigilancia tecnológica. Esto es una pequeña parte de la empresa porque realmente todo esto lo hace toda la organización. Es decir, esto sería la gente de innovación y tecnología pero que están en interacción con todos. Si no me voy a poner aquí a explicar esta vallata ya de indios, de flechas pero que quiero decir que aquí todo el mundo participa. De tal manera que muchas veces nosotros innovamos de dos maneras y esto es lo que quiero decir. Fruto de todo este conocimiento muchas veces surgen formas de hacer las cosas de manera mejor o diferente y cambio y hago nuevos procedimientos porque optimizo mis procesos y sé que con mi instalación puedo hacer las cosas de manera mejor. Esto que es dicho así un poco rimbombante es ¿por qué no cambio este reactivo? ¿Por qué no trabajo con este otro tipo de temperaturas? ¿Por qué no trabajo de manera diferente mis convertidores? Hace tiempo decidimos cambiar el tamaño de carga de convertidor de 240 a 200 toneladas. Es mejor y he cambiado mi procedimiento. O lo que llamamos nuevos proyectos. Es decir esto ya es otra cosa esto ya va a la dirección de ingeniería y tiene que implantar algo nuevo. Tengo que cambiar mi instalación con el coche del Fórmula 1 ¿no? Hay que ponerle un alero nuevo o cambiar los neumáticos y que sean de otro material lo que sea. Nuevos procedimientos y nuevos proyectos es hacer las cosas de manera digerente es innovar es moverse ¿vale? Eso es la innovación. Entonces además de toda la empresa nosotros ¿con quién contamos? Con los otros actores que llamamos nosotros los tecnólogos el conocimiento externo con proyectos de I+.D que os he dicho antes que son pues centros tecnológicos como o empresas de base tecnológicas pues como Totec que ya lo sonarán porque está muy metida en minería Metop que es un spin-off de una universidad austriaca con una tecnología el grupo Hatch el grupo Suez podría no terminar ¿vale? Pero nosotros estamos continuamente trabajando con ellos para ver qué tecnologías tienen que pudiésemos incorporar nuestro proceso y mejorarlas y los científicos ¿por qué no? Las universidades aquí es gran Loeben pues contaron muchas cosas que hemos hecho con ellos la Fundación Gómez Pardo la Universidad de Barcelona la Universidad de Sevilla la Universidad de Huelva que queremos que sean los socios de referencia eso es porque he dicho algo que no tenía que haber dicho seguro ¿vale? Pero ¿qué están haciendo? Generar conocimiento podía entrar escucharme podía tirarme y daros no un curso entero contando si hacemos este proyecto hacemos este otro y hacemos este otro y el del electrolito y el de no sé qué no quedamos con ¿qué es esto de gestionar y el conocimiento? ¿y qué es esto de las administraciones públicas? Pues mirad es una reflexión la administración pública juega un papel muy importante y a mí me gusta mucho y le voy a hacer una pregunta hombre ¿la de los Rolling Stone o la que está al lado? me da igual o las dos a la Limón oye cuando cuando un político dice vamos a crear yo qué sé Moreno Bonilla digo yo que no pensaba salir eso lo sabe y digo voy a crear 800.000 puestos de trabajo ¿tú qué crees que está diciendo? ¿o tú? o sea que tú crees que él él los va a crear bueno pero tú esperas de él que los cree que sea él el que los cree un equipo la administración o sea la administración pública dice voy a crear 800.000 puestos de trabajo los crea venga tú promocionar empresas para que éstas creen trabajo promocionar empresas para que éstas creen trabajo vale ahí vas sí esa es la realidad lo que pasa es que hay veces que creo que ni ellos mismos lo saben ni la sociedad lo normal es que los gobiernos perdonadme un momento que me salga la vena liberal perdón pero puedo hablar de la vena socialista socialista porque cuando yo doy socialismo me voy al socialismo de verdad no a socialdemocracia no no el comunismo y tal no los gobiernos no salvo que sean comunistas no crean puestos de trabajo no deberían de crear más puestos de trabajo que aquellos necesarios para garantizar el cumplimiento de los servicios públicos vale me ha salido la vena socialdemócrata vale entonces ¿qué debe hacer? ¿quién crea la riqueza para que un país se mueva? el sector privado si no estás en el sistema comunista todo del Estado no entonces ¿qué tiene que hacer el gobierno? precisamente eso animar al sector privado ponérselo fácil para que invierta para que se pueda arriesgar para que haya gente que con su esfuerzo sus ideas monte una empresa y genere riqueza haciendo algo vendiendo ingeniería vendiendo diseño hasta fundiendo cobre vale luego tenemos que olvidarnos de eso es decir la administración no hace no ayuda vale y con la innovación es exactamente lo mismo es decir la administración y esto es un mensaje no innova por nosotros entonces ¿qué hace la administración? bueno sí tiene que encargarse de mantener un cuerpo de investigación pública para seguir avanzando y un sistema de ayudar pero la administración tiene que ayudarnos y lo que hace es ayudar y nos hace ayuda a financiar nuestras actividades de I más D I más I es decir ¿qué es lo que nos ayuda la administración? pues en todas estas cosas es decir en I más D entendiendo como I más D la etapa de generación de conocimiento investigación y desarrollo que van pues desde cuando yo tengo un problema pues una parte conceptual generación de ideas hipótesis hipótesis hacer pruebas de laboratorio plantas piloto estudios de viabilidad técnica hacer una ingeniería básica ya de una planta la evaluación de la viabilidad técnico comercial aquí la administración me va a ayudar y me va a ayudar pues me puede financiar desgrabaciones fiscales préstamos blandos alguna subvención o aquí en la innovación que es cuando ya ya me meto en harina y compro la planta si va de ayuda que la administración ayuda más en I más D que ni ¿por qué? venga los dos que están cuchicheando una cosa muy mala yo cuando estaba ahí no me daba cuenta pero cuando estás aquí se ve todo ¿por qué ayuda más la administración en I más D que en innovación? tú que te estás quedando con cara de ¡ah! te lloró a mí ya ¿por qué? porque ayuda más en I más D sí en I más D porque hay que investigar pues innovación se entiende innovación no no en I más D pasa en I más D todavía no ha pitado ¿eh? sí y no yo tengo en mi propia teoría y es la administración comparte el riesgo contigo cuando uno se mete en I más D no tiene ni idea de lo que va a pasar aquí fíjate dónde terminas en un estudio en una ingeniería básica que normalmente lo que te da es una estimación al final de lo que te va a costar la inversión y unos costes de operación para terminar en una evaluación de viabilidad técnico-económica y muchas veces las cosas salen mal mira hay una cifra que os podéis quedar a ver hay una pregunta ¿no? podrá ser cierta por decir no ¿por qué los medicamentos son tan caros? bueno por lo que dicen las industrias farmacéuticas es que tiene una ratio de éxito de sus proyectos de investigación del 10% el otro 90% no ha salido bien ojo y aquí es donde me sale a mí la vena de investigador han salido bien todos el 100% ¿por qué? porque han generado el conocimiento necesario para que yo tome una decisión la pena es que el 90% me dicen tío no sigas pero ojo me han evitado cometer un error ¿vale? entonces la administración me ayuda más ahí porque compartimos riesgos ¿vale? ¿qué me suele incentivar? un poquito pero me ayuda ¿qué nos ayuda? pues la Unión Europea la Consejería la CTA la Agencia IDEA el CERETIC toda esta gente ¿vale? y están ahí creando esas condiciones favorables para que las empresas se arriesguen y corran esos riesgos ¿y ahora qué? ¿cómo nos ha ido? ¿qué hora es? las siete y media ¿qué tal vais? ¿bien? ¿sí? ¿de verdad? la cosa se puede complicar bueno decía antes a a algunos compañeros vuestros que esta es la cuarta vez que tengo la posibilidad de venir aquí y cuando uno cuenta hasta la cuarta o la quinta yo no lo sé ¿la quinta ya? todavía no me has echado pues la vas cambiando ¿no? y yo me acuerdo un año que bueno pues decidí hacer esto de la gestión pues un poquito más llevadero más liviano y al final era ojo sois libres luego y lo aceptaré gustoso de si alguno se me acerque me dice vaya ladrillo vaya no sé qué no hay problema porque eso ayuda la autocrítica y la vigilancia y estudiar aunque eso nos ayuda a todos a mejorar y claro me acuerdo un año que salí y se me acercaba una chica y me dijo esperaba una presentación un poco más técnica y que es lo que me ha pasado pues que he decidido que este año la voy a dejar pero ojo no voy a ser cruel y cuando digo que no voy a ser cruel es que quiero que veáis todo lo que yo voy a contar de ahora en adelante como si estuviese siguiendo fuegos artificiales no es tu juego de que tío ¿verdad? te has ponido te has ponido de que nos ha to José Luis nos ha traído el lujo no lo voy a explicar es imposible que en menos de 45 minutos yo os cuente en detalle todo esto pero lo que si quiero que percibáis es movimiento evolución camino que va cambiando ahora por aquí ahora por allá ¿vale? voy a intentar remarcaros ahora íbamos en costes ahora íbamos en ampliación ahora íbamos en medio ambiente ahora en cambio de gestión ¿vale? pero y vais a ver muchas cosas ¿vale? como este diagrama de flujo que tenéis aquí que simplemente voy a comentaros para que sepáis de que hablo ¿otra vez el diagrama? hombre no está mal además seguro que este ¿estos lo han puesto alguno? no, no de más chulo vale en esencia ¿qué hacemos nosotros? venga cinco minutos de recordatorio ¿vale? cojo el cobre y yo me dedico a concentrarlo en mi línea de cobre horno flash convertidores hornos de afino y la refinería de cobre electrolítica ¿vale? oh, gran desgracia al cobre hay que quitarle el hierro y el azufre el hierro para eso le echo arena y sale como escoria perdón silicato de hierro una vez lo granulo ¿vale? y lo vende importante con poco pobre la recuperación meteorológica es que por aquí salga poco cobre ¿y el azufre? el azufre con los gases y a fijarlo como ácido sulfúrico ¿vale? perfecto ¿y además ¿qué hago? ah, espera, espera que tengo una suerte tremenda que tengo una planta de combustión porque lo que hago es quemar concentrado estas cosas como las ha explicado Miguel Palacios mucho mejor que yo no voy a entrar pero ya que quemo puedo generar calor y quemo en el horno flash que tengo una caldera algo quemo en convertidores y tendremos que pensar si montar aquí una caldera o no es un debate eterno y ojo en mis plantas de ácido eso que no se explica aquí creo pero donde también genero calor ¿por qué? porque sigo oxidando coge el SO2 le oxido al SO3 para luego echarle una cosa que se llama óleum y agua y tal y hago el ácido sulfúrico pero como oxido genero calor que recupero y mando a mi central térmica produciendo en torno al 20 25% de la electricidad que consume el complejo ¿vale? al mismo tiempo pues sí vendo mis lodos en la refinería tengo una purga de electrolito que bueno mando a mi planta de níquel y aquí tengo una planta de yeso que trata esto con las purgas del lavado de los ácidos de lavado de gases una planta de yeso saco yeso y un residuo no me va a enrollar mucho oye gas a tiempo pero espera esto no lo repito lo que quiero explicaros ahora es nuestra historia pero insisto verlo como una película verlo como algo que se va moviendo y de verdad no ni es mi intención aburriros ni contaros ¿vale? simplemente quiero contaros cómo fuimos evolucionando mirad nosotros llevamos en Huelva desde 1970 esto ya lo sabéis y nosotros arrancamos la fundición pues con una capacidad muy pequeñita ¿vale? pues 110 toneladas al día de cátodos y unos hornos verticales que eran hornos de Cuba que se llamaban los hornos Momoda bueno pues que estaban allí ¿no? y en un momento dado pues ya al poco de arrancar la fundición surge el debate de yo tengo que bajar mi coste unitario tengo que producir más porque no trato más para rebajar mi coste unitario y que me vaya mejor y se plantea una ampliación bueno aquí veis los planos de los antiguos convertidores etc y en el 75 se toma la decisión de innovar porque había dos corrientes había la corriente que decía pues mira usted tiene dos hornos verticales Momoda que funcionan pongo a otros dos y a vivir o ¿por qué no ha puesto usted por una tecnología nueva que se está desarrollando ya que viene de Finlandia que es la fusión en horno flash que se ha contado a Miguel yo con lo que me quedo fue con la sensación de que hubo un grupo de personas que apostaron por innovar por cambiar la tecnología ir a por el horno flash y se montó un horno flash de mil toneladas al día ojo si nos hubiésemos quedado con cuatro Momodas más estábamos seguro en el hoyo o habríamos tenido que poner horno flash más tarde ¿vale? y incorporamos esa nueva tecnología de fusión incrementamos la densidad de corriente en la refinería para llegar a 300 toneladas al día pusimos una nueva planta de ácido y aquí está nuestro gran cambio tecnológico en el 85 ¿qué es lo que pasó? porque ya tengo aquí bueno pues mi plantita que ya ha cambiado mil toneladas los convertidores tal, tal, tal ¿vale? pues mirar hicimos una pequeña apriación a 1500 toneladas al día ¿por qué? ¿os suena eso de crisis oportunidad? pues aquí estamos luchando con la crisis del petróleo los costes ¿qué pasa? el horno flash inicial estaba diseñado para trabajar con aire atmosférico y claro cuando tú tienes una instalación diseñada para tratar un volumen enorme de gases es decir de nitrógeno y te das cuenta que si en vez de eso en vez de meter el oxígeno necesario con tus reacciones lo metes en vez de meterlo con aire lo metes como oxígeno enriquecido con una plantita de oxígeno y tienes el mismo volumen de gas para tratar puedes tratar más y gracias a ese sobrediseño y que la planta estaba diseñada para trabajar con oxígeno atmosférico en nuestro horno flash simplemente introduciendo una planta de oxígeno pudimos incrementar la capacidad de fusión del horno de 1500 toneladas al día hombre reducimos el consumo de fuel en plena crisis de petróleo y bueno hubo que cambiar un poquito también el tamaño del horno esta es la cámara de reacción pues para minimizar las pérdidas de energía pero ahí está en el 85 ya teníamos 1500 en el 89 ¿y qué hicimos? pues nos dimos cuenta que habíamos ampliado el horno flash y a lo mejor había que ampliar un poco los convertidores y lo que hicimos fue aumentar el tamaño o la longitud de los convertidores para que tratase más mata y un poquito la refinería es decir alargamos un metro de los convertidores pusimos una máquina preparadora de ánodos y en la planta lavado de gases cambiamos la tecnología de lavado ¿vale? para asegurar la capacidad de producción de ácido ¿y en el 94? en el 94 fue el granito cambió el dueño llegó Freeport y dijo yo compro esto pero quiero el doble y con la misma planta hubo que rediseñarla y hacer lo que se llamó el proyecto de ampliación el proyecto de expansión de hueva y ser capaz de producir el doble de todo ¿y cómo se hizo? no corro mucho ¿vale? pasamos de 1500 a 2400 toneladas de día perdóname lo del doble pero al final de 350 a 500 toneladas de cátodos al día ¿qué hicimos? aumentar nuestra capacidad de secado metiendo los secadores de vapor cambiamos el quemador de concentrados para tratar 180 toneladas a la hora incrementamos la capacidad de nuestras plantas de oxígeno para meter más oxígeno y más reacción el oxígeno en nuestro reactivo en los convertidores montamos un convertidor nuevo ya no es variado que estaban montamos otra línea de gas para tener dos convertidores soplando a la vez no uno recuerdo que los convertidores es un proceso por lotes montamos dos hornos de afino nuevos que son los que tenéis en la foto una nueva rueda de moldeo para poder sacar todo ese cobre ampliamos ojo muy importante cambiamos toda la tecnología de la refinería mi hora os ha explicado las distintas tecnologías y pasamos al proceso AISA de gasto permanente instalamos 300 cubas nuevas es decir ampliación y cambio de tecnología para el unitario vale ojo y tecnología que me reducía también el coste el numerador y las plantas de ácido hombre había que esa planta lavada de gases que recibe los gases antes de ácido había que incrementarla y modificamos las plantas a doble absorción ¿por qué? no voy a entrar en que es la doble absorción ¿por qué? porque las plantas tenían que emitir menos SO2 es decir tenían que fijar más azufre ¿vale? entonces pudimos aumentar la capacidad de la planta también de 1.000 a 1.700 y montar una planta nueva ¿qué pasó en el 97? bueno pues me acuerdo que esto un día porque no soy tan viejo como parece hay cosas que no he vivido pero me las pueden contar y esto me lo contó Miguel que sí que vivió esto y las palabras de Miguel que fue en nuestro dirección de meteorología fue en Román Paladino fue en el 97 nos dimos cuenta que la habíamos cagado eso ¿sabéis cómo se llama? de bottlenecking es decir se nos había quedado algo pequeño y no nos habíamos dado cuenta que fue la caldera ¿vale? es decir la caldera es esa unidad donde yo recibo los gases del horno flash que entran a una temperatura altísima y los tengo que enfriar de 1.300 a 400 grados para luego entrar en las etapas de electrofiltros y llevarlos a la planta de ácido si mi caldera se me queda pequeño limito el volumen de gases de salida del horno y estoy limitado y ahí se da el cuello de botella con lo cual ¿qué hicimos? para ampliar la capacidad de refrigeración de la caldera se montó un nuevo bafle de tubos para aumentar el tiempo de residencia y que refrigerarse mejor ya que estamos pues mejoramos el quemador de concentrados para que sea más eficiente y a medida puestos pues como veis mejor unas cuantas cubitas más en la refinería que nunca vienen mal esto es otro práctico me tenía acojonado yo que siempre me movía para allá no que pita bueno en 2001 hicimos cambios si montamos un sistema nuevo sistema losing weight y uno dirá ¿eso qué es? me da igual mira yo tuve la suerte me da igual no me da igual que no os voy a dar la prisa con eso pero os cuento otro chascarrillo yo tuve la suerte de de déjame un hueco que es que estoy cansado de dar la confianza de asco ¿eh? o sea te pasa por haber hecho práctica de allí estoy masoquista es broma yo tuve la suerte de darle una clase que se llamaba operaciones con sólidos y eso que es pues todo es la clave operaciones con sólidos eso es asegurar que tu producto tu reactivo llega en tiempo forma y cantidad donde tiene que estar y eso implica molienda cintas dosificación etc eso que veis ahí es el losing weight es un sistema una tecnología que tuvimos que instalar para asegurar que el concentrado seco llegaba como tenía que llegar al horno flash ¿por qué? porque teníamos problemas de fluidización antes en vez de eso lo que teníamos era transportadores un sistema sin fin un transportador de cadena que lo dejaba caer para dentro ¿y qué ocurría? fluidizaba porque el concentrado seco es como el agua y nos entraba de repente más concentrado el que tenía que llegar al horno y se nos montaba la de Dios ¿vale? versión corta total que montamos esto el nuevo sistema el losing weight para asegurar que el concentrado llegase bien y asegurar la eficiencia de mi proceso con un cambio de tecnología cambiamos el sistema de elevación de concentrado porque el concentrado seco hay que llevarlo hasta la parte de arriba del horno ¿vale? pues no da la densidad y oh cielos montamos una nueva planta de yeso para el tratamiento del ácido débil ¿esto qué es? adaptar a mi entorno es decir hay veces que las tengo que ver venir ¿habéis visto que yo genero en mi planta una cosa que se llama ácido débil que es el ácido que yo genero cuando lo lavo los gases antes de que entren las plantas de ácido? hombre antes lo que hacíamos con esto era bueno pues se mandaba a la mina que era una práctica asumible hasta que llega un momento en el que deja de ser una práctica asumible porque la sociedad evoluciona porque los estándares evolucionan y ya no se puede hacer oye que no me van a dejar hacer esto ¿y qué hago con el ácido débil? tú pues de la noche a la mañana corriendo a montar una planta de yeso que lo que hacemos simplemente es neutralizarlo precipitar las impurezas como un residuo y el resto del ácido precipitarlo como un yeso que puedo vender 2004 y aquí hay una cosa que os quiero remarcar fijaos que hay grandes hitos que vienen marcados porque cuando ya hago una parada mayor de mi horno flash y lo reconstruyo todo es decir mi horno flash o los procesos metalúrgicos muchas veces todo viene marcado con ese momento en el cual yo tengo que parar mi fundición normalmente para hacer una reposición de refractario o cribado de las plantas de ácido o de los o etc o revisión de la caldera pero bueno esto no sé si tienen una charla de mantenimiento pero sería muy interesante de cómo se hace el mantenimiento de una planta de estas yo lo que quiero decir es que en 2004 fue un año en el que sido la anterior parada que fue la del 94 había habido alguna intermedia fue la de la ampliación 2004 fue un año en el que le dimos un repasito al horno flash le cambiamos un poco el diseño es decir modificamos todo el horno cambiamos todo el sistema de cooling refrigerado los pusimos nuevos ya os ha contado a Miguel que la ventaja del horno flash es el sistema de refrigeración con cooling que le permite llegar a una campaña de 8 a 10 años cambiamos también un poco los niveles de operación dentro del horno donde se separa la mata y la escoria para tener más capacidad y más colchón y tener más disponibilidad ¿qué más hicimos? cambiamos el quemador de concentrados para que sea más eficiente rediseñamos la caldera para que refrigerase más porque os acuerdo cuanto más produzco más eficiente soy más caliente salen los gases más tengo que refrigerar y yo voy subiendo aquí mi capacidad de producción rediseñamos las campanas primarias en los convertidores para que captasen mejor los gases esto es mero proceso ambiental instalamos el sistema SENTEC para tener un mejor control del punto final de soplar a cobre y soplar a escoria nada que nos hayan contado si veis que digo algo que no suene lo decís pero quedaos que esto es mejora de proceso mejora medioambiental ¿vale? y en 2007 2007 fue un año que vino marcado porque nos dimos cuenta en que teníamos problemillas en la planta lavado de gases llevaba mucha suciedad y hicimos un rediseño entero en los electrofiltros que están entre las unidades hornos de proceso y la planta lavado de gases que está antes de ácido entonces pues rediseñamos todos los electrofiltros de electroflash y convertidores con nuevos elementos cambiamos el sistema otra vez de dosificación de concentrados y en vez de tener un transportador de cadena pusimos lo que es un AirSlide creo que es un sistema casi de transporte neumático que forma un colchoncito que hace que el concentrado se deslice para no tener esos fenómenos de fluidización bueno rediseñamos la planta de rediseñamos los electrofiltros húmedos de la planta lavado de gases cambiando de plomo a PVC ahí tenéis un esquemita esa es nuestra planta lavado de gases bueno bueno más cubas yo me vais a perdonar pero esto es la eterna cosa oye ¿no podemos poner más cubas? pues sí pasamos de 1120 a 1204 ya no entra más además este sí que lo viví yo o sea esto ya fue vamos tuvimos que buscar pasillos vamos ya no entra las 84 cubas y llegamos a 285.000 ¿sí? este dibujo es mío ¿vale? y pusimos las cubas en los pasillos o sea que no entraba en ningún lado y llegamos a 2011 2011 pues montamos nuestro gran proyecto ambiental las campanas secundarias de los convertidores ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? pues nosotros tenemos que pelearnos con emitir lo menos posible lo lógico es que nuestros hornos están todos a vacío es decir succión el horno flash hace succión lleva los gases a las plantas de ácido y los convertidores que son procesos por lotes pues cuando están cargados pues los gases salen por la campana primaria y yo soy feliz el problema que es lo que me ocurre cuando lo saco cuando lo meto para cargar para la mata porque es un proceso por lotes como os contaron el otro día claro ahí puede haber emisiones emisiones difusas pues tuvimos que montar unas campanas encima de los convertidores ¿vale? para captar esos gases y montamos un electrofiltro nuevo en los hornos de afino ¿por qué? porque nosotros en los hornos de afino teníamos un lavador de gases y nos dimos cuenta de que el lavador de gases no es una tecnología que ahora se considere como VAT para el apartimiento de materia particular pero a eso es ahora y entonces nos dimos cuenta de que podíamos tener algún problema porque claro es que a lo mejor puede salir algún tipo de metal y nuestros vecinos la ciudadanía y yo mismo que vivo en Huelva hombre a mí no me gusta que lleguen determinados metales a donde vivo yo entonces ¿qué hicimos? montamos a continuación de los lavadores un electrofiltro húmedo esta combinación de lavador con electrofiltro húmedo ha sido considerada ya como VAT la última revisión del BREF yo no sé si tienen un módulo de medio ambiente pero sería aconsejable porque ya entender lo que es el BREF y eso no os lo voy a contar ahora ¿vale? pero podría pero no os voy a torturar pero quedaros inversión en medio ambiente que curioso coño que no has puesto más cubas tío que no entran más ¿vale? ni ha aumentado la caldera tampoco ya no da para más la pobre ¿vale? pero medio ambiente ¿y? ¿qué más? ah vale sí quemador rediseñamos la caldera pero rediseñamos la caldera con otro objetivo mirad nos dimos cuenta uff me vais a permitir conocimiento de nuestros procesos de lo que nos pasa y uno dirá oye ¿y eso que es tantos tonazo que es el ácido débil que se te generan las plantas de ácido y que tienes que tratar y que encima te puede dar lugar a corrosión de tus equipos de tus conductos y tal ¿por qué ocurre? mirad eso ocurre y no sé si os lo contó Miguel porque desgraciadamente el SO2 que sale del horno flash está en una masa de materia particulada de polvo o carrastro que hace efecto catalítico me convierte el SO2 en SO3 y es ese SO3 que yo convierto en el que tiene la mala tendencia y en zonas frías condensar como ácido o en mi planta de lavado de gases darme lugar al ácido débil y nos dimos cuenta y se sabe por los fundamentos de nuestros procesos que esa reacción de formación del SO3 tiene lugar en una ventana de temperaturas con lo cual lo que hicimos fue rediseñar la caldera precisamente para que los gases atravesasen esa ventana de temperaturas lo más rápido posible y minimizar la producción del SO3 ¿vale? no para aumentar la producción pero sí para tener una mayor eficiencia o una mejor instalación uff como me estoy enruyendo madre mía ¿qué más cosas hice? uff master plan de logística de ácido ¿habéis tenido ya la clase de ácido? dos semanas bueno bueno ahí os van a contar la de Dios lo importante que se hace yo voy a resumir un poquito esto es otro ejemplo de verlas venir mirad cuando se montó el yo me voy a dejar un hueco cuando se montó es que no me deja avanzar pero si me muevo pita tú eres nuevo ah te has traído ahora no pita no es el peligro que vengo ¿me puedo sentar aquí? ah si no escribe se no hace examen me ha dicho que no hace examen a ver mirad cuando se puso el pueblo químico de Huelva bueno pues sí en tiempos en los que vivíamos en una dictadura y cierta tendencia a la intervención del Estado eso es muy típico de las dictaduras comunistas de extrema derecha ¿vale? y tienen a planificar la economía y dijeron dijeron que bueno ¿por qué no se ponía para fomentar la actividad industrial un polo en Huelva? ¿qué se buscaba? se buscaba una especie de sinergia es decir Huelva era famosa por la faja pirítica es decir pirita en ese momento era una materia prima para la producción de ácido sulfúrico y en aquella época pues también es cierto que España pues poseía el Sahara español fuente de fosfatos pues para parar un carro entonces el polo químico en esencia y resumiendo se montó para eso para aprovechar en un sitio la pirita que había para producir ácido fosfórico la es la roca fosfórica de Marruecos atacar con el sulfúrico la roca fosfórica producir ácido fosfórico y ala a producir fertilizantes que es para lo que estamos ¿vale? hombre ya que estábamos y como había algo de calcopirita por ahí arriba pues estábamos en la mina de río Tinto y se puso la fundición ala ¿qué ocurre? pues nada la consecuencia de todo eso es que el proceso de producción de la o de ataque de la roca fosfórica produce un residuo que se llama fosfoyeso y en la provincia alrededor de Huelva se han ido acumulando con el cabo de los años 60 millones de toneladas de fosfoyes y la sociedad cambia los estándares cambian y cuando se puso el polo químico en Huelva en los años 70 no había ley de protección a la atmósfera es más ahora mismo y me escucharéis más adelante se habla de vertido cero pero cuando se puso el polo químico y uno lee la historia y dice es la ubicación es perfecta porque está al lado de la ribera de los ríos Tinto y Odiel que por lo que no es necesario realizar depuración alguna de los efluentes de las plantas porque ya vienen los ríos contaminados abro un paréntesis al principio ese ácido débil que se mandaba a la mina o que montamos luego la planta de yeso y va a la ría no hacía falta ¿por qué? porque la conciencia cambia la sociedad evoluciona y en todo hay cosas que ahora miramos hacia atrás y decimos joder estaban locos estos tíos y ahora se vienen inasumibles entonces llegó un momento en el que la sociedad de Huelva no ha aguantado más ya lo de los fosfoyesos y muchas veces los políticos tienen que atender también a las demandas de la sociedad y nosotros tenemos que adelantarnos siempre a ser un buen vecino en este caso el asunto de los fosfoyesos quedaba fuera de nuestro alcance pero sí que nos afectaba puedo decir queda fuera de nuestro alcance porque nosotros no producimos fosfoyeso ¿vale? pero sí que es cierto que con el tiempo con el tiempo en el polo químico de Huelva se puede ir produciendo una cosa y es que las fábricas de persilizantes fueron reduciendo lo que es la quema de pirita de tal manera que hasta el final lo único que quedaba era una planta de ácido sulfúrico que quemaba azufre que venía de las plantas de las refinerías de petróleo y nosotros hemos ido supongo que en esta breve introducción que he hecho aumentando aumentando nuestra producción y produciendo cada vez más ácido con lo cual lo que estábamos haciendo era bombear ese ácido por tubería a nuestros vecinos de al lado que hacían el ataque a la roca fosfórica hasta que resulta que en 2010 llega el gobierno y dice que se acabó que no se puede tirar más fosfoyeso oye ¿y mis clientes? ah oye ¿y mi ácido? ¿qué hago? ¿cierro? a trabajar se tuvo que cambiar de la noche a la mañana toda la política de ventas saber que habría un mercado nuevo aprender a colocar aprender a gestionar la venta de eso y pasamos de bombear por tubería a exportar por barco el 80% de nuestro ácido sulfúrico y hacer dinero y eso es lo que os va a contar en la charla con Chita ¿vale? pero se convirtió en algo tan estratégico y algo que nos permitía ganar dinero que hasta se decidió a nivel de compañía crear una dirección general como un producto nuevo es decir con lo cual llegó un momento en el que uno dice ¿tú haces cobre? sí pero vendo ácido y me ganó tanto dinero más con el ácido que con el cobre en mi cuenta de resultados a veces depende del año pero claro esto requirió también un cierto esfuerzo tecnológico y tuvimos que construir y tuvimos que construir una línea de casi ocho kilómetros pregunta ¿no había indicios ni tuvisteis previsiones de ese cambio por parte del gobierno? claro que sí porque Europa supongo que eso lo habría implementado algunos años antes ¿no? no que va esto es cosa nuestra en Europa no esto ha sido cosa nuestra ¿pero había una previsión? sí, sí vamos a ver esto se veía se veía venir había un run run uno sabe eso es lo que se dice verlas venir y los pasitos por delante sabíamos que que esto podía ocurrir bueno, se veía discreto te lo ha pedido a ti bueno, se preveía por eso llegamos a tiempo si no tuviésemos tenido que parar y es porque estas inversiones que os voy a poner aquí nos hacen de la noche a la mañana hombre sí que es cierto que además de verlas venir y tengo que decirlo así aunque seguramente Conchita lo contará mejor nos fuimos dando cuenta de que había una cosa que se llamaba mercado de ácido sulfúrico y que podíamos a lo mejor ganar más dinero vendiéndolo por ahí que no bombeándoselo a nuestros vecinos que nos pagaban muy poco pero es que encima sabíamos que nuestros vecinos los iban a parar con lo cual había dos motivaciones una que lo sabíamos porque se ve venir hay cosas que se ven venir ¿vale? van a venir la ley va a venir la ley tú siempre tienes que ir por delante para que no te pille porque eso de ir por detrás de la ley en cosas de medio ambiente no es buen negocio ¿vale? y otra una oportunidad de mercado ¿vale? no sé si te he respondido conclusión montar una tubería acero inoxidable para bombear el ácido 3.900 toneladas al día desde nuestro complejo desde nuestro complejo hasta el nuevo puerto atravesando el río Tinto por encima por un puente ¿no? pues eso es un reto porque esa tubería ¿cómo? no es que no es la tubería es que tiene una cantidad va encamisada con una camisa va la tubería y lleva una camisa con agua con detectores de conductividad cada pocos metros para asegurar que no hay ningún porito por el que pueda salir el ácido porque si sube la conductividad de ese agua hay una fuga que nos pasó al principio ¿vale? y ahora no ha vuelto a fallar pero esto no os quiero ni contar tuvimos que aumentar nuestra capacidad de almacenaje antes teníamos un tanque de 12.000 toneladas pues de repente tuvimos que poner 3 y seguramente ya Conchitas contará que tuvimos que poner más y más y más cosas ¿vale? pero quedaros con innovación en la venta con un poquito de tecnología para adaptarme al medio ambiente de los vecinos y de la sociedad y al mercado flexibilidad de la... ojo en 2011 nuestro masterplan de gestión de impurezas teníamos que ser flexibles para poder tratar más concentrados ¿por qué? porque los concentrados cada vez tenían más impurezas y decidimos que a lo mejor bueno pues teníamos que montar una planta de carbonato de níquel una planta de antimonibis mutuo en la refinería planteamos una autostación de selenio de los lodos anódicos ¿por qué no? y nos decidimos avanzarlo en 2011 construimos la nueva planta de níquel que es la que nos permite producir carbonato de níquel y en 2013 rehicimos el horno por completo que es cuando acaba reconstruimos el piso por primera vez instalamos una mejora a la refrigeración en la salida de gases del horno para que se aumenta la fiabilidad modificamos la caldera la caldera tenía un pequeño problemilla y es que los gases que salían arrastraban polvo y esto se acumulaba y ahora que me lo doy para atrás y se formaba esta crección o este cuajado que tenía la manía que de vez en cuando se desprendía y me hacía parar y yo tuve que hacer una inversión para no parar y aumentar la disponibilidad y lo que hicimos pues montar una ventana en la caldera y con una máquina pica pica periódicamente parar antes de que el cuajado se parase solo y me cayera gran innovación pero tremendamente práctica puedo seguir rediseñamos la cámara de mezcla de tal manera que redujimos las pérdidas de carga y aseguramos la disponibilidad de las soplantes de las plantas de ácido y mayor producción y mejor medio ambiente cambiamos las tecnologías de nuestros filtros para asegurar que estamos por debajo de 5 miligramos nuestra autorización ambiental son 50 pero ya sabíamos que el BREF que es un documento de referencia que viene de Europa iba a decir que íbamos a estar en 5 entre otras cosas porque participamos en las discusiones de los BREF y nos tuvimos que adelantar y esto da para un libro conclusiones y me he quedado en 2013 porque es cuando reconstruimos el horno por última vez alguno estará respirando alivio uff ya ha terminado he tratado de correr pero había más mirar desde que empezamos hasta esta última campaña hemos sido capaces de procesar más por campaña y aumentar los años del horno la línea roja son las toneladas que tratamos de concentrado y esto lo que nos dura la campaña y yo me quedo con esto también que es la disponibilidad ¿vale? es decir la línea roja la línea las barras representa el tiempo que el horno flash está funcionando no importa el ritmo ¿vale? estoy por encima del 95% y esta línea que veis que va subiendo con el tiempo gracias a un mejor mantenimiento y una mejor coordinación es el ritmo medio de toneladas al que va el horno flash cuando está funcionando y veis que no es lo mismo estar el 94% del tiempo a 118 que estar a 129 en 96 y esto es planificar mantener parar cuando hay que parar hay que quizá una charla de mantenimiento y cómo se innova el mantenimiento que también tiene lo suyo podría venir bien es decir también tenemos que ir más allá del mero cumplimiento de los límites legales adaptarnos al nuevo mercado de ácido a los concentrados uy eso no se ve ¿vale? hemos terminado alguna idea por favor que cae ya ¿cómo voy de tiempo? ya es tarde bueno pues mirad me he extendido más de la cuenta pero sí que puedo decir que esto sigue sigue y sigue simplemente voy a haceros un comentario voy a saltarme unas cuantas diapositivas ¿vale? esto me pasa porque hablamos de la cuenta e intento dejaros hablar más voy a saltarme todo lo que hemos hecho de 2014 a 2018 una pena pero hay algo que quiero remarcar esto porque me quedan 15 minutitos y yo creo que me da tiempo y merece la pena ahora yo me he cargado esto ya Microsoft PowerPoint no ha dejado funcionar da igual voy a seguir hablando lo que hicimos fue cambiar la forma en la que gestionamos la innovación ¿por qué? porque nos cambió uno de nuestros actores principales la administración ¿qué es lo que pasó? mirar casi todos los fondos que recibe bueno parte importante de los fondos que gestiona el gobierno y las autonomías vienen de Europa y en un momento de olo la Unión Europea decidió que quería ella controlar eso y cambió la política y realmente los fondos se fueron a Europa porque Europa quería gestionar y regular la innovación ¿verdad? con lo cual algo que para nosotros era tremendamente ajeno raro que era pedir proyectos directamente a Europa en corsocio pues mira chicos tuvimos que adaptarnos porque sabíamos que ahí era donde estaban las ayudas ahí es donde estaba ese espacio europeo ahí podía haber nuevos socios nuevas oportunidades de conocer gente y eso lo cambiamos eso empezamos a cambiarlo en 2014 y nos fuimos metiendo poco a poco ¿vale? y no nos ha ido mal y lo que quiero es poneros cuatro ejemplitos de cómo hemos ido progresando ¿vale? quizá el primero bueno pues fue un pequeño proyecto que lanzamos en consorcio pues para tratar un material circulante nuestro y ver si podíamos ser más flexible y tratar tener ahí un proceso hidrometalúrgico hombre al final no salió porque el proceso hidrometalúrgico generaba tantos residuos que vosotros creéis que con la que tenemos liada con los forfollosos en Huelva podemos ser nosotros con un semifosfo y eso no mejor que no que no nos van a dejar entonces por eso no salió ¿vale? sin embargo luego pues hemos sacado otro proyecto en Europa que estamos muy ilusionados con él que se llama Rescope que es evaluar nuevas tecnologías precisamente para no tener un vertido y aquí pues estábamos sondeando esto y al final pues ¿qué pasó? ¿os acordáis de las proyectos, el riesgo proyectos I más D puede salir, no puede salir pues no salió porque económicamente ni técnicamente era viable no voy a entrar en los detalles Rescope este sí que nos gusta más ¿qué es lo que queremos? sabemos escuchadme el agua va a ser un bien escaso y esto es economía circular y nosotros lo que no queremos es perder el agua dulce que estamos tratando en nuestra planta y que utilizamos pues para granular o para lavar nuestros gases con lo cual lo que estamos es buscando un proceso que nos permita mediante tecnologías de membranas y un evaporador cristalizador poder recuperar ese agua y tener un residuo sólido ¿esto existe en el mercado? sí ¿vale? es decir las plantas de osmosis inversas en un evaporador cristalizador existen en el mercado ¿qué es lo que ocurre? que lo normal lo normal es que por membranas uno pues se puede ir a una recuperación de agua del 70 75% y el resto lo tiene que hacer en un evaporador cristalizador y eso tiene un coste energético muy grande Rescope es un proyecto innovador en cuanto a lo que busca es nuevas tecnologías de membranas para reducir la salmuera de tal manera que mi coste de operación de esta planta de ativo cero pues pueda pasar de 3 metros cúbicos por 3 euros por metro cúbico tratado a 0,5 eso es mucho poco hombre cuando uno tiene 400.000 metros cúbicos al año es una pasta ¿vale? y pesa y no nos ha ido mal conocimos este consorcio con la compañía Suez y un instituto tecnológico sueco que quería ver qué podíamos hacer con el residuo sólido que no deja de ser más que una sal con nuestros metales pesados el sueco dice que quiere hacer sal de mesa yo a Suecia no voy a comer eso es un residuo peligroso pero aquí hay que estudiar ¿vale? presupuesto 1,2 millones hemos montado esa planta piloto con un montón de tecnologías y ahora está el grupo Suez valorando valorando el coste o la construcción de esa planta a escala comercial también es cierto que esto lo hemos hecho con el grupo Suez pero también hemos hecho esto con otras empresas de aguas como Veolia Patatín Patatán ¿por qué? porque la planta la queremos tener construida en 2022 y la hemos sacado a concurso en un EPC otro ¿por qué no? y aquí he hecho algo raro pero no pasa nada el Whisper bueno otra cosa que tengo que deciros que hemos descubierto con los proyectos europeos es que tienen que tener un acrónimo a cada cual más complicado Rescope pues ahí estaba Recovery Whisper que es como susurrar en inglés aquí Carlos Rich que es el que busca esto es un crack yo no sé cómo lo hace Waterless Ion Silicate Production ¿esto qué es? que yo cojo la escoria y ahora la estoy granulando para tenerla en granitos que vendo echándola directamente en agua y cae la escoria se congela como gotas y la vendo ¿y eso qué implica? que estoy perdiendo energía que estoy consumiendo agua que estoy perdiendo bueno entonces ¿qué es lo que hicimos? pues buscamos una tecnología que nos permitiese hacer una atomización en vez de con agua con aire hicimos ensayos preliminares lo que pasa es que yo no sé cómo poner el vídeo por lo menos para que veáis algún movimiento y ahora es cuando ya me voy a cargar esto y queda muy poquito con este sistemita que le mete el aire y el propio chorro de aire hace que la escoria se convierta en un montón de gotas ¿vale? claro esto funcionó muy bien a escala allí pequeñaja y nos lanzamos adelante porque vimos que la escoria tiene unas propiedades excelentes no le exhibiaba bueno pues confirmamos lo importante el silicato producido con agua y con aire son igual de buenos con lo cual no ha perdido nada ¿no? ¿problema? bueno pues que aquí nos pusimos y esto es lo típico técnicamente pudir bien pero cuando hicimos el estudio de viabilidad dijimos CAPEX 25 millones ¿y cuánto ahorro de energía? pues 1,5 millones de euros al año porque aquí cojo este gas cojo el gas el aire lo caliento genero vapor y puedo turbinar ese vapor pero no es mucho ¿vale? fijaos qué pedazo de instalación comparar lo que teníamos con lo que había que montar eso tiene como unos 20 metros de altura ¿y qué dijimos? hombre esto es una buena idea tenía ventajas riesgos de explosiones se eliminan consumo de energía etcétera eliminamos focos por riesgo de refrigeración pero teníamos inconvenientes CAPEX alto sistema complejo no había nada de escala industrial y nos dimos cuenta que podía haber algo que nos podía mover a seguir adelante con esta idea y es oye ¿y si resulta que la escoria atomizada con aire se puede utilizar para algo más? ¿y si resulta que haga algo que estoy vendiendo con un margen de 4 euros por tonelada lo puedo vender con un margen de 6? oye que produzco 600.000 oye tú que esto me puede pagar la instalación y encima me permite colocar un subproducto que ahora mismo lo estoy utilizando para cementera y para chorreado de superficies por eso lanzamos Whisper para hacer esto para buscar nuevos usos de esa escoria atomizada con aire claro problema tenemos que construir a escala piloto una planta de atomización con aire para producir muestras comerciales etcétera y aquí nos buscamos un consorcio ¿con quién? pues con gente que vaya a buscar todos esos nuevos usos de la escoria y aquí tenéis pues a toda esta gente nos lo han aprobado el presupuesto es de 1,4 millones aquí está la planta piloto que tenemos que montar dentro de la fundición que no es fácil ¿vale? incorporada al lado de nuestro horno eléctrico y bueno pues si seguís por ahí algunos los que vayáis en práctica o de visita pues la veréis en operación y lo último ¿por qué no? innovar en la gestión y también en la gestión de nuestra responsabilidad social corporativa y esto es lo que vamos a hacer este es un proyecto donde nosotros sabemos que estamos haciendo cosas novedosas en la responsabilidad social corporativa es tremendamente novedoso y también lo vamos a pedir este año a ver si nos echan un cable para hacer cosas nuevas que es importante ser un buen vecino de verdad conclusión y me callo por fin esto toda la pasta que hemos sacado en resumen todos tenemos que estar en continuo cambio para anticiparnos y adaptarnos vosotros las empresas todos si no como Fernando lo siento pero bueno se ha adaptado ahora estás ganando carreras en otro mercado es necesario una estrategia para conseguir ese cambio y esa estrategia es saber el lugar que uno ocupa en el universo de verdad en mi caso la innovación es y debe ser la gran herramienta dinamizadora para probar todos los logros de la estrategia esto me ha costado decirlo porque como lo he copiado de una cosa nuestra no me cuesta pero es así es una herramienta necesitamos la ayuda de terceros para generar ese conocimiento muchas veces universidades tecnólogos la administración no queridas compañeras no innova por nosotros pero nos ayuda y las personas son la clave son la clave sin las personas nada de esto hubiera sido realidad sin las personas ese ejercicio que os he contado a toda velocidad de evolución de la empresa no hubiese tenido lugar si no hubiese evadido a personas valientes que optaron por la tecnología de fusión flash o que hubiesen previsto lo que pasó con los fosfoyesos o que hubiesen apostado por determinadas cosas no hubiese tenido lugar y quiero terminar con una cosa que me gusta mucho ¿sabéis también por qué necesitamos la ayuda de las universidades? venga que la he puesto muy fácil ¿por qué hay más gente que piensa? sí porque generan conocimiento pero para nosotros pero además la universidad la universidad además de fabricar conocimiento para nosotros en base a proyectos de I más D ¿qué es lo que hace la universidad? fabrica alumnos hombre mecarios me está sonando un poco fatalistas ¿no? fabrica ingenieros fabrica no nos proporciona a los profesionales que nos hacen falta cuando tuve la ocasión de leer el plan estratégico de innovación del gobierno del gobierno saliente creo ya ¿me ha convocado este lección? no se sabe bueno había un plan no sé si está implementado o no pero bueno tampoco sabemos lo que va a hacer el que entre con estas cosas pero una de las cosas que decía era muy sensata se decían cosas muy sensatas y una de las cosas que se decía es que las empresas adolecen de gente formada de gente innovadora para afrontarse la innovación necesitamos a las universidades y que las universidades formen bien de acuerdo con nuestras necesidades porque es clave y que nosotros participemos en ese proceso de ahí lo de las becas de ahí lo que hemos comentado que se ha pedido al KIC un proyecto por parte de la escuela de minas ¿para qué? para ver si se puede formar a los ingenieros también esas nuevas tecnologías digitales los drones nuevas cosas que pueden necesitar las empresas en el futuro ¿vale? así que desde aquí lo único que puedo haceros es os doy muchas gracias por haberme escuchado por haberme aguantado espero que por lo menos no os hayáis aburrido mucho os haya quedado algo claro y desearos toda la suerte del mundo ¿vale? y si alguno va por allí pues nos venimos por allí ¿verdad? así que os dejo ¿qué hora es? me dijo a las ocho y cuarto ¿eh? me he cumplido venga suerte aplausos 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 aplausos